Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo a las 3 y 56 de la tarde, una nueva imagen revelada de Black Ops 2 Y bueno, muy interesante, la tenéis en la descripción, os va a gustar mucho Y es una de las fotos que decía yo que podría ser un francotirador, que podría ser una pistola de agua, que se decía muchas cosas Y me equivocaba Como veis es un tanque con patas, un tanque con patas Una especie de aparato mecánico, en el que vemos como dispara y tal, y lo otro podría bien ser un cañón, o algo por el estilo Vemos que está desolando la ciudad de Los Ángeles, también, junto con los cuadrotors y tal Y bueno, una nueva imagen que se revela, y bueno, ya sabéis, para estar informados en todo momento, suscribiros al canal, no cuesta nada Y bueno, gracias como siempre por elegirme, gracias por votar like y favoritos, ayuda muchísimo, muchísimas gracias de verdad Y bueno, ahí tenéis la foto, para que opinéis Contra más cosas salgan, más cosas iré diciendo y tal Esperemos a ver cuando sale el trailer, que saldrá sobre las 6 y media, 7 o 7 y media Veremos a ver, y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao